Señoras y señores de Info, para que le den seguimiento, y en cuanto al tema de formación, educación, capacitación, también se me ocurría a Luis que, dada la importancia que para ustedes tienen y para nosotros, enfocarnos en darles nuevas herramientas a los jóvenes, quizás explorar la alternativa de hacer un convenio de coordinación con el mercado, en donde estamos ahora, por ser nosotros autoridad, estamos presidiendo la junta directiva de un mercado para también explorar esta obra alternativa. Yo comprometo con los otros puntos del área de seguimiento y les estamos avisando. Muchas gracias. Sí, también aprovechando aquí en este salón donde nos ubicamos, también se imparten cursos libres de computación, ¿verdad? A jóvenes que por alguna razón no tienen la opción de poder contar con una educación informal, pues acá la administración ha visto ahí cómo poder apoyarles con cursos libres de la educación. Muchas gracias.